El comandante encargado de la policía en Buenavitura ha manifestado que en efecto en el próximo día se estará realizando una reunión con el comercio de la ciudad para colocar en práctica lo que es el famoso plan navidad. Ante el llamado urgente que realizaron varios comerciantes del puerto para que se inicie con los planes especiales de seguridad durante esta navidad, el mayor Alexander Chávez, comandante encargado de la policía, explicó que ya se han dispuesto de varias unidades para esta función. Queremos primero invitar a los comerciantes que ellos conocen su lugar, su establecimiento, saben de las personas que están alrededor y cuando vean personas extrañas y especialmente mujeres o personas que no son del entorno, pues que por favor nos llamen oportunamente a la policía para verificar, identificar, saber quiénes son. Hizo un llamado a los comerciantes y comunidad en general para que estén atentos a cualquier situación y no es que activen esfuerzos para implementar sistemas propios de vigilancia, pues no todo se le debe dejar a las autoridades, ya que tiene que ser conjunta. El comerciante conoce las personas que están a su alrededor y cuando llegue alguien extraño, por favor, no duden en llamarnos que nosotros estamos prestos a atenderlos y a identificar a las personas que son ajenas a esos lugares. En los próximos días, en coordinación con la Cámara de Comercio, la policía sostendrá una reunión con los comerciantes de la ciudad con el ánimo de articular acciones y explicar algunos detalles básicos sobre el acostumbrado plan navidad en materia de seguridad. Gracias por ver el noticiero de Buenaventura. Gracias por ver el noticiero de Buenaventura.